Un conjunto de datos es una primera ullinación de los datos tomados de una matriz. El conjunto de datos es el primer paso para empezar a analizar, procesar y representar los datos. Hay dos tipos de conjuntos de datos. Los estáticos, u offline, que no pueden integrarse ni modificarse con el tiempo. Por ejemplo, un conjunto de datos estático está representado por la información relativa a un acontecimiento histórico, que ocurrió en el pasado. Dinámicos, u online, si la información puede integrarse a lo largo del tiempo. Este tipo de conjunto de datos se utiliza principalmente en marketing para recoger y evaluar la respuesta de un objetivo con respecto a un producto o servicio. Podemos agrupar los tipos de conjuntos de datos en cuatro categorías principales, tablas, redes y árboles, campos y grupos y listas. Podemos optar por combinar los datos en un conjunto de datos de tablas y necesitamos relacionar una variable independiente con dos o más variables dependientes, utilizando un sistema de líneas y columnas. Los conjuntos de datos en forma de red o de árbol enlazan los nodos mediante conectores. La red puede tener diferentes configuraciones según el tipo de relación entre los datos. El árbol tiene una configuración jerárquica, un elemento principal desarrolla ramas de niveles inferiores según lógica consecuente. La representación geométrica o espacial se utiliza para indicar la posición de uno o varios objetos dentro de una cuadrícula geométrica o un mapa geográfico. Por ejemplo, es posible colocar elementos numéricos en un mapa geográfico para dar sinópticamente los valores y proporciones del fenómeno, o pueden colocarse en una cuadrícula cuyos grupos se utilizan cuando hay que reunir múltiples elementos con atributos comunes, mientras que las listas se utilizan cuando hay que organizar múltiples elementos en un orden determinado. Estos tipos de conjuntos de datos se utilizan para representar conceptos relacionados con las matemáticas o la geometría, como la teoría de conjuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!